En más de una ocasión me puse a reflexionar por qué la pesca del pejerrey es tan interesante. Esta misma pregunta se la hice a varios amigos pescadores y creo que llegué a una conclusión. Algo de lo que estoy muy seguro, que acá en mi país Argentina es una de las pescas que más se realiza y que más fanáticos ha juntado a lo largo del tiempo. Y tratando de responder a la primera interrogante que les hice anteriormente, mi conclusión es la siguiente. Creo yo que este tipo de pesca es muy interesante porque continuamente nos tiene pensando. Es un pez que en su naturaleza continuamente va cambiando a lo largo de las estaciones, que se comporta de manera muy distinta en los distintos lugares de pesca. Así uno lo quiera pescar en una laguna, en un dique, en un río o por supuesto la pesca del pejerrey en el mar. En fin, continuamente nos tenemos que estar replanteando distintas cosas. La técnica que vamos a utilizar, los equipos, la carnada, los momentos de ir a pescar, los lugares adecuados. Continuamente nos tiene pensando y creo yo que ahí está la respuesta de por qué es tan interesante. Si nosotros nos ponemos a pensar en las modalidades de pesca, creo que una de las que más llama la atención es la pesca del pejerrey con boya. En esta ocasión vamos a hacer una breve introducción al tema boyas para pejerrey. Antes que nada quiero aclarar que sobre esto hay un montón para hablar. No solamente sobre el tipo de boya, sino de cómo trabaja, de qué materiales son, los colores, cómo son los aparejos. Hay muchísimo tema sobre esto, así que si a ustedes les interesa saber algo en especial, podrían escribirme en los comentarios qué más les gustaría saber sobre este tema. Así que habiendo hecho esta introducción, vamos ahora al tema. Lo que yo tengo aquí en mesa para mostrarles son algunas de las boyas que existen para este tipo de pesca. Por supuesto que hay muchas más, pero como habrán visto en mis videos son las que más frecuente utilizo y que les voy a presentar a continuación. Esta que tenemos por acá, que es la primera que les voy a mostrar, es conocida como boya paternoster. Es una boya muy delgada como podrán ver a continuación. Vienen de distintos tipos, con distintos diseños y colores. Por lo general las realizan de madera balsa. Son unas boyas muy ligeras que por lo general se utilizan para la pesca del pejerrey embarcado. Por ejemplo, si te vas a pescar en una lancha, en una laguna, en un dique, utilizan este tipo de boyas. Acá estoy agarrando dos del mismo tipo y la verdad que es muy interesante, muy sensible también para la pesca. Se lo utiliza mucho cuando el agua está calmada, porque si hay olas, por lo general es bastante incómodo. Ya que esta boya debe estar paradita y solo su extremidad más delgada, que es la que tiene esas bandas de colores, es la que está por fuera del agua y que es la que nosotros nos llegamos a ver. Cuando hay un pique se produce esto que estamos viendo a continuación. Por lo general el pez empieza a llevarla de un lado para otro o directamente esta se hunde totalmente y ahí nosotros hacemos el cañazo. Acá también podemos ver otro modelo de la misma boya, un poco más robusta. A veces se lo utiliza también para colocar balancines. Aquí les muestro una situación muy interesante donde podemos ver cómo trabaja esta boya. Resulta que estábamos pescando en el dique Cabra Corral y a uno de los muchachos que había tenido un pique de pejerrey se le cortó la línea. Y podemos ver cómo el pejerrey escapa con la boya. Fue una escena muy interesante de uno de los videos que si quieren se los dejo en la descripción de este para que puedan ustedes después ir a verlo por completo. El pejerrey que están viendo a continuación entonces estaba escapando con la boya y más o menos de esta manera es que se puede dar uno de los piques. Otra situación es que la boya se pierda completamente en las profundidades del agua. Pero en cualquiera de estas dos situaciones la boya nos avisa que hay un pejerrey enganchado en el anzuelo y es de la manera que podemos resumir que trabaja este sistema. La que vamos a ver a continuación es una de mis favoritas. Yo la conozco en lo particular como boya tranca. Es posible que en otras regiones, inclusive de mi mismo país, la conozcan con otros nombres. Básicamente se trata de una boya ligera y pequeña que trabaja de la manera que estamos viendo. La cual también es utilizada para pesca de embarcados. Incluso en ocasiones la he utilizado para pesca de orilla. Es una boya muy ligera por lo cual como la anterior tampoco es que viaja lejos. Y esta boya es muy versátil. Podemos decir que la podemos utilizar cuando el agua está muy quieta e incluso cuando hay pequeñas olas. De igual manera nos va a avisar cuál es el pique. Les voy a explicar lo que está sucediendo en esta escena. Lo que estamos viendo es un pique con la boya tranca. Cómo el pejerrey luego de haberse enganchado escapa con la boya. Y en este caso en algunas partes ustedes van a ver que la hunde. Y a veces totalmente. Ahí nosotros ya sabemos que el pique se ha dado. Y podemos hacer el cañazo y ya traer el pescado hacia la embarcación. Como vemos acá fue un excelente ejemplo de cómo trabaja este tipo de boya tranca. Que es una de mis favoritas. La que vamos a analizar a continuación se conoce como boya chupetona. Y es una de las más utilizadas en la pesca del pejerrey. Sobre todo en el sur de mi país. Es una boya que viene en aparejos para pescar de flote. O sea para pescar a pocos centímetros del ras del agua. Con brazoladas muy cortas que van entre los 10 a 30 centímetros. O un poco más en algunas ocasiones. Es una boya que también trabaja en forma similar a la anterior que analizamos. Que son las trancas. Está acostada en el agua. Y el pique se da con pequeños levantamientos. A veces se une totalmente. O el pejerrey como vimos en el ejemplo anterior. También pega la escapada con la boya. Y nos avisa de que el pejerrey ya se ha enganchado. Es una boya muy ligera. Que por lo general se la utiliza como les explico. Para pescar desde lo que es un embarcado. O también en algunas ocasiones. Algunas personas la utilizan para pescar de orilla. Pasemos a analizar brevemente un ejemplo de cómo trabaja esta. Aquí podemos ver cómo el pejerrey escapaba claramente con la boya. Y bueno se hace el cañazo. Y podemos conseguir la captura de un pejerrey desde embarcados. Sin duda una de las boyas más interesantes para esta pesca. Esta que tenemos acá es conocida como boya yo-yo. También son boyas que se utilizan en aparejo de pesca de flote. Tratando de buscar el pejerrey cuando está muy arriba. Y nosotros podemos por ahí tener aparejos de 10 centímetros. Y gracias a esta boya regular. Eso o si nosotros creemos que está un poco más abajo. Le damos 20 centímetros, 30 centímetros. Liberando la tanza que está enrollada en estas pequeñas boyas. Y que luego uno las pasa por esos resortes. Con el pique lo que nosotros vemos es que las boyas se hunden. O también a veces disparan para un lado o para el otro. Y ahí nosotros pegamos el cañazo. Analicemos el siguiente ejemplo que se ve con dificultad. Ahí una de las boyas, la del medio en particular. Escapa hacia un lado. Ahí le pego un cañazo. Aquí estoy pescando desde la orilla en un dique. Pero frecuentemente se utiliza este tipo de boya para pescar embarcados. Hay algunos lugares donde el pejerrey pica muy arriba. O también depende de la estación o los días. Bueno, cuando lo queremos buscar de esa manera. Es una de las boyas por excelencia en este tipo de pesca. Y muy recomendada. Acá en el Horto del País. A esta boya la conocemos como boya totora. En realidad es un fragmento de una boya. Porque no me quedaba otra. Es una boya mucho más larga. Que trabaja de la manera que les estoy mostrando a continuación. Es sumamente ligera. No es para hacer lanzamientos largos. Es más que nada para pescar embarcados. Y es una boya también muy sensible. Que sirve para pescar con aparejos que pueden ir de flote. O inclusive en profundidad. Pasemos a analizar cómo sería el pique con esta boya. Acá ya la vemos en el agua. Y cuando se produce el pique. Se van produciendo pequeños levantamientos de esta. En algunos casos directamente el pejerrey la hunde. Pero es ideal para esos días en los que la pesca está difícil. Y muy pero muy fina. Podemos utilizar este tipo de boya. Y nos va a dar muy buenos resultados. Pasemos ahora a otra modalidad de pesca. Que en este caso sería de la orilla. Para eso vamos a necesitar una boya como la que vemos a continuación. Se la conocen como boya de lanzamiento. O boya cargada. Ya que en este extremo que va en profundidad. Suele tener una plomada que le permite. Que le ayuda a ganar cierto peso. El cual nos permitiría arrojarla más lejos en los lanzamientos de orilla. La boya trabaja de esta manera. O se hunde. O le va haciendo los pequeños hundimientos en el pique. O el pejerrey cuando está enganchado la lleva de un lado a otro. Acá podemos ver distintos tipos de la misma boya. Bollas cargadas. Con distintos colores. Distintos pesos. Inclusive algunas también se les puede poner los luminescentes. Para que nosotros pesquemos en la noche. Y los aparejos por lo general suelen ser muy sencillos. Es una de las boyas que más utilizo cuando voy a pescar de orilla. Para hacer lanzamientos más largos. Y como los que me vienen siguiendo. Podrán haber visto en varios de mis videos. Que utilizo esta en particular. Es una de mis favoritas. Pasemos a analizar el siguiente ejemplo. Acá podemos ver que la boya se encontraba como más o menos. Pasando los 20 metros. En este caso no tan lejos. Y se encontraba echada. La boya trabaja paradita. Eso significa que se había producido el pique. Y el pejerrey estaba escapando con esta. Ahí pegué el cañazo. Y ya lo estaba aproximando hacia la orilla. Es una de mis follas favoritas. Sin duda. Habrán visto muy frecuentemente en mis videos. Esta que tenemos por aquí. También se trata de una boya cargada. Sino que todavía más robusta. Más pesada. Buscando con ella siempre un lanzamiento. Más lejos. Igualmente sensible. Y con el que he podido hacer varias capturas. Acá tenemos otro tipo de boya. Que en realidad. Esta se le rompió una extremidad superior. Era un poquitito más larga. Y se usa con un plomo. Y con eso podemos hacer lanzamientos. También desde la orilla. O también por qué no. Hasta se puede pescar de embarcados. En lo particular. Yo prefiero la otra boya. Pero también es una opción bastante interesante. Como curiosidad final. Les cuento que inclusive. Llega a haber pesca de pejerrey. Con esta boya mojarrera. Que es utilizada para ese tipo de pesca. Pero. Que cuando hay muchos pejerrey. Y a veces cuando están un poco arriba. Podemos llegar a pescar una con esta boya. Tan sencilla y simple. Espero que este video les haya gustado. Es una breve introducción. Al tema boya de pejerrey. Podemos hablar mucho sobre este tema. Ustedes escríbanme en los comentarios. Cuál de estas boya les pareció. Más interesante. O cuál les ha dado más captura. Además también pueden dejar sus dudas. Y si les gustó. Por supuesto un like. Que me ayuda muchísimo. Compartirlo. Y por qué no. Suscribirse a este canal. Para seguir viendo este contenido. Desde ya. Muchas gracias por haber participado. Soy Sergio. Y nos vemos hasta un próximo video.